Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy al taller de lectura. Pues quiero empezar por enseñarles unos objetos. ¿Listos? Tengo un marcador, una pluma y un marcador del pizarrón. También tengo estos papelitos de post-its que son para notitas. Amigos, quiero que ustedes me digan, ¿qué es algo que los objetos tienen en común? Algo que tienen parecido. Ok, muy bien. ¿Los usamos en la escuela? Ajá. Ah, estos los usamos para escribir. Sí, cierto. En diferentes lugares, pero igual para escribir. Son de muchos colores. Ahora quiero que me digan algo que es diferente entre los objetos. Bueno, este es papel y estos son instrumentos para escribir. Ajá. Con estos escribimos encima de un papel como este. Sí, cierto. Muy bien. Gracias por ayudarme con esos objetos. Igual como nosotros vimos las similitudes y diferencias entre los objetos, un lector ávido lo puede hacer con los libros. ¿Se acuerdan que leímos este libro juntos, el del gran tiburón blanco? Y que estuvimos leyendo. Y notando las palabras lujosas para después contárselas a Mabel. Aletas. Rapidez. Sí. Bueno, amigos, hoy tengo otro libro de no ficción. ¿Sabes algo sobre peces? Oh, y empezando con la portada. Quiero que me digan, ¿qué es algo similar entre estos libros? Porque un lector ávido también encuentra las similitudes y las diferencias entre libros. Sí, entre los libros. A ver. En la portada. ¿Qué ven algo que es igual entre los dos? Algo que tienen similar. Muy bien, amigos. Se tratan de animales en el mar. ¿Qué más? ¡Ay, qué inteligente eres, amiga! Son animales que nadan. Ahora quiero que me digan algo que notan diferente entre la portada. Este se trata de un tipo de animal, que es el tiburón blanco. Y este se trata de diferentes, porque un pez puede ser diferentes tipos de animales, ¿verdad? Bueno, ahora lo que quiero hacer es, quiero mostrarles estos libros. Quiero ver adentro, quiero leer un poco de los dos y ver qué hay de similar y de diferente. ¿Sale? Vente. Tenemos el libro nuevo y vamos a leer una página de este libro primero. Bueno, ¿sabes algo sobre los peces? Aquí está la tabla de contenido. ¡Oh, mira! Dice, los peces nadan en el cálido océano índico. Muy bien. Mira. La forma de los peces les permite deslizarse por el agua. Mueven sus colas para nadar. ¡Guau! ¿Se acuerdan que en este libro también leímos sobre cómo nadan? Miren. El gran tiburón blanco nada en el agua del mar. ¿Qué hay de igual? ¿Qué hay de similar en estos dos libros? Sí, los dos tipos de animales nadan en el mar. ¿Y algo de diferente? Bueno, pues para ver algo de diferente, vamos a ver las ilustraciones. ¡Oh! Este es un tiburón blanco. Y este es un pez que se llama pez de espada. Miren nomás. Es que parece una espada. Tiene un color plateado. Mientras este es más blanco. ¡Guau! Seguimos, amigos. Las aletas ayudan a los peces a moverse por el agua. Los peces usan sus aletas para girar y detenerse. Y miren, aquí tenemos otra imagen de otro pez. Las aletas del pez león se parecen a la melena del león. ¡Guau! ¡Qué bonitas aletas! A ver. Ahora veremos este libro. Dice, el gran tiburón blanco tiene tres aletas. Las aletas le sirven para nadar. Con ellas puede subir y bajar dentro del agua. Ah, a ver. ¿Qué notan de similar en estas páginas? ¡Sí! Hablan de aletas. Las aletas y las aletas. Y nos dicen que las aletas les ayudan a nadar y a moverse, a girar y a detenerse. Ahora, algo de diferente. Para eso veremos los dibujos. Miren. Aquí tenemos un tiburón donde las aletas son un poco más rectas y blancas y de un solo color. Y aquí el pez león tiene las aletas que parecen, miren, parecen como cuando una falda gira, gira, gira. Miren. Tiene doblada las aletas. Y de muchos colores. Gracias por ayudarme con estos libros. Y amigos, ustedes pueden hacer lo mismo. Pueden hacer lo mismo en casa. Quiero que tomen dos libros de no ficción. Tomen el libro cual leyeron el martes, ¿se acuerdan? Y luego busquen otro. Y vamos a ver las diferencias y de similar. ¿Sale, vale? Bueno, amigos. Los quiero mucho. Muchas gracias. Adiós.